Hola, yo soy Paulina Canales. Hola, yo soy Gerard Angulo y somos los diseñadores de Pallé. Estamos aquí en Mercedes-Benz Fashion Week México. Bueno, pues es un compromiso muy grande, porque sabemos que los demás diseñadores, el nivel que tienen y la trayectoria, entonces pues es estar al nivel de ellos, es buscar estar al nivel de ellos. Nuestra colección se llama Frog Me A Kiss, todo viene de una rana. Para nosotros rana significa metamorfosis, el comienzo de algo nuevo. Son piezas vaporosas, hemos utilizado muchas sedas, muchas gasas, piezas estructuradas como el neopreno, hemos hecho combinaciones de piezas muy volátiles con cosas estructuradas. Los colores bases son el verde, por la rana, el negro, el blanco, y sentimos que hemos podido plasmar bien lo que significa una rana. ¡Suscríbete al canal!